Muy buenas chicos, os voy a contar una historia Me costó clasificarme para la FUT Champions, lo que viene siendo una locura Me clasifiqué el viernes, no el jueves, ayer, el viernes En el séptimo intento, sí, séptimo, en el último partido Me la jugué porque el resto del partido jugué bastante mal Y en el último torneo sí que conseguí con los franceses Gracias a estos tres jugadores que eran de la Liga Española Me dejaron jugar el torneo, clasificarme para la FUT Champions Así que aquí estamos, vamos a empezar a jugar Me he intentado grabar todos los partidos, ¿vale? No aproveito nada porque me tilteo muy rápido Este juego me está haciendo... me crea mucho dolor de cabeza Os lo juro, os lo juro Manolas, madre mía, Koulibaly y Manolas, vale, hemos perdido No sé jugar contra esos dos, os lo juro, ¿eh? Koulibaly y Manolas, loco, madre mía Y esperamos poder disfrutar de 90 minutos Intentaremos, a ver, sí No sé que mi hijo Trea dice... Falta Me dice... Bueno, es que yo creo que ya casi peor que los otros FUT Champions No puedes empezar, recordad que empezamos Tanto en el primero como en el segundo En 0-4 Corre O sea, tanto el primer FUT Champions como en el segundo Empecé 0-4 perdidos, ¿eh? Porque el último en tocar ha sido... Uno veloz Laporte Como dice, él dice... Yo creo que es peor, no vas a poder empezar Pero bueno, siempre se puede empezar peor Corto Ahora que lo veo, Kurzawa es altísimo Oh, no me ha leído Coman Vale, está bien Coman Que robarle el balón Pero no puede controlarlo No es un balón bueno de estos Agameiro a la espalda, tío Porque Manolas... Me parece una defensa muy difícil de superar Desde ahí podría incluso tirar Nada de nada Pierden la posesión y jugará el rival Eder Yo con el hueco que le he dejado Hubiera tirado Con el encuentro de hoy serán 100 los que jugaron para este equipo Paco, este hombre Y parece que fue ayer cuando debimos debutar con el equipo, Manolo Pero no, son ya 100 partidos Cabela Ay, qué bueno era ¡Eh! Madre mía, Berratti, que acaba de pasarle Hay que seguir cerrando ahí bien Vale, está bien, Baran Hay que volver, Baran Es lo único Ahí está Córner El defensa se ha estirado a la perfección Y ha logrado hacerse con el cuero Se ha marchado a la esquina Y Córner otra vez No meto los Córner Soy muy malo tirando Córner este año No, no meto uno, tío Pero vamos a centrarlos Tiene opciones de pase Hay que hacer centrantes Pero Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdas el valor Recuperarlo lo antes posible Bueno, Blaise Ahí puede haber una oportunidad Uy, qué pena De los equipos italianos Falta Arby, por favor Pongo una pata Curzo, guay Que flipas Uy, qué pena La ocasión está ahí Aunque la prefira Para pegarla, la verdad Estamos robando bien balón Pero, claro Hay que tener oportunidades Para ganar Oh, qué buena Cogoman Es que los Córner Soy malísimo Creo que debería llegar Ahora Sí, de hecho va a llegar Ay, qué mal Qué pasa más malo, loco El equipo contrario Le ha regalado la pelota Podría haber una buena ocasión Ostras, si llego a seguir a lo mejor En perpendicular Y no me cierro A lo mejor llego, eh La pena de esto Es que luego te llegan una vez Te meten un gol No, no, ese pasa así una mierda Ya no, a lo mejor Está muy lento Pero yo no las tengo todas conmigo Está lentísimo Está solo, tío Está solo, tío Lo que diga Un centro Un gol Si es que es lo de siempre Yo no sé qué me pasa Que en estos partidos Perdono, perdono, perdono Y la primera que me tira Me meten gol Madre mía, tío Es que cómo puede Es que no puede ser verdad La misma broma es siempre Estaba solo, tío El que ha rematado Pero solísimo Ah, es, vamos a hacer algo No se ha querido arriesgar Y entaja el cuero Se anticipa para cortar Ahí puede haber una oportunidad Nada, tío Uy, qué bueno Cómo no lo paren Acaba en gol Curzagua Kevin Gameiro Madre mía, perdido este partido Chavales Es que no he tirado ni a puerta Es que es lamentable Es que es lamentable Es lamentable Os lo juro De verdad Volvemos ya con el segundo tiempo De este primer partido Ay, madre mía Preparados ya para los 45 minutos De mayor emoción, Manolo Entra en zona de peligro Kevin Gameiro Mueve el balón Por las proximidades del área Cuidado, cuidado Que puede Al palo, tío Madre mía Amigos Eso es lo que tienes que hacer Cuando pierdes el balón Recuperarlo lo antes posible Y lo fallo, tío Pero qué está pasando Eso debería haber sido El gol del empate Debería Pero no lo ha sido Madre mía, tío La pelota que se va al lateral Busca ayuda en la jugada Lucha por el esférico Barak El equipo contrario Le ha regalado la pelota Bueno Intercepta justo a tiempo No ha jugado, míos Sigue en pararlo Y él sigue hacia adelante Qué mal, tío De verdad Se ha puesto nervioso Y ha iniciado el desmarque Demasiado pronto Es decir, fuera de juego Buen trabajo de la defensa Y buen trabajo del linier Esto hay que decirlo Se lo devuelve Desde ahí podría incluso tirar Gol Gol, vamos, hombre Gol, 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 gol Vamos, vamos, vamos Tres gol se vuelven a meter en el partido Ya, ya Tras este gol vuelven las tablas al marcador Empate a uno La jugada lleva peligro La porte Cabela La entrada es buena Pero no hay falta La pelota queda suelta Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa Tiene opciones de pase Con qué clase están jugando Tienen los movimientos ensayados y no los pierden Menos mal que la manda a Burgos Pero yo tenga el balón Y lo fallo, tío Madre mía, por favor Es que con los empates soy muy malo defendiendo los empates No os voy a engañar Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posición Podría haber una buena ocasión Mira fuera que no fuera el juego No pueden con él Nooo, mira todos los que vamos para arriba También llegaba el balón mucho más rápido que yo Entonces pues tampoco voy a hacer nada Despacito, despacito, despacito Con Bernati Y el rival tiene la pelota Si esto es una táctica moderna para los saques de banda Yo no lo entiendo Vaya mierda, balón Chavales, hay que bajar ya Ya ejercís todos arriba Nada, nada Va a ser libre directo desde una posición muy buena No, ahí la pegaría Pero es que la mandaría a Burgos Se escucha el descontento de la afición visitante Quieren que se den más prisa Ni ellos ni los jugadores se conforman con este empate Pero tanta interrupción no les está haciendo ningún favor Matuidi No Estoy fallando mucho pase ahora Me he metido el gol y como que me ha venido un poco abajo Kevin Gameiro Controlan el partido Son dueños y señores de la pelota Ha interceptado perfectamente al atacante Y se ha hecho con la pelota ¡Alexandro! Si cada jugada que hacemos Hacemos un centro como ese Por lo menos El peligro lo vamos a crear Marco ahí Ahí está el más fuerte Joder chavales, vamos ¡Ufff! ¡Qué pena! Hay un montón de huecos Vaya jugada Podría ser peligrosa Retiro lo dicho Hasta el momento Todos los pido perdón El rival Recupera la posesión Como siguen así Empezamos a oír Oles en la grada Cabela Buena Remy Ahí ha habido una pequeña Tarascada Podría sacar ¡Ay! El saque Rapidísimo Joder chaval Madre mía Menos mal Menos mal Porque normalmente No hay una pita Esa Tú Vaya le echaba Sale bien ¡Uff! ¡Qué pena! ¡Loco! ¡Qué pena! Esto se acaba Tres minutos Le quedan al partido Y se va a cumplir El tiempo Acercándose Con el balón Controlado A las inmediaciones De la portería Contraria Tres minutos Más de añadido Para este espectáculo Sí, sí Efectivamente Manolas ¡Qué buena vista tienes! Manolas Es una barbaridad de jugador Muy grave ¡Qué poquito queda! Y aún está todo por definir Paco Todavía puede marcar el gol De la victoria Llega al balón Pero no puede considerarlo Está muy fuerte Manolas Va a prorrogar el primer partido No ha tirado puerta Y vamos a la prórroga ¿Sabes? ¡Ay! ¡Qué entretenido es este juego! ¡Qué entretenido es este juego! ¡Qué entretenido es este juego! ¡Y yo no puedo ni con el micrófono! Pero tenemos una prórroga por delante La emoción la tenemos ¡Asegurada, Paco! ¡Que les den un balón para ellos dos solos! Felipe Anderson Este... Los están bailando ¡Qué gran jugada colectiva! ¡Florenzi! Imagino que no hay necesidad De salir ahí a presionar Como un loco, ¿sabes? ¡Buena jugada! ¡Pinta bien! ¡Bueno! Estaban esforzándose para recuperar la posición Y lo han hecho ¡Buena bola! ¡Ha visto el hueco a las mil maravillas! ¡Qué bien le ha aguantado, loco! ¡Madre mía! ¡Me imagino! ¡Qué bien, C! ¡Espuela! Menos mal que estaba ahí ¡Corre, Chava jugada! ¡Coma! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Aaah! ¡Aquí tenemos otro saque de esquina! ¡El realizador nos muestra la comparativa de saques de esquina! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Está en disposición de disparo! ¡Kurzawa! ¡La pide al hueco! ¡Gol! ¡Es propia! ¡Es propia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es un autodol! ¡Me voy atrás! ¡Ponemos el autobús, chicos! ¡Ponemos el autobús, chicos! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo! ¡Qué pejar! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Madre mía! ¡Esto es cierto! ¿Esto es verdad? ¿Vamos ganando un primer partido de la FUT Champions? ¡Cien minutos por delante para decidir el encuentro en la segunda parte de la prórroga! ¡Paco, me gustan! ¡Parecen jugones! ¡Tocan y tocan! ¡Están pasándolo bien! ¡Y se la están pasando muy bien! ¡Entra en zona de peligro! ¡Me va a seguir! ¡Tenía que haber esperado un poquito más! ¡Quiso apurar y como resultado es fuera de juego a favor del equipo contrario! Bueno, sin duda una torpeza en este caso grandísima del delantero Manolo, el fuera de juego, era evidente. ¡Pasa por la banda para ganar metros! ¡Mete el balón al espacio! ¡Berrati! 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 ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Libre directo! ¡La falta es peligrosa! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cinco minutos y el árbitro señal! Ahora, lo único que necesito explicar es por qué todo el rato estás haciendo las faltas, la porta. ¡Su velocidad le ha permitido interceptar un balón que no era fácil! ¡Un toque de habilidad! ¡Ahí lo tiene! ¡Oh, qué pena! ¡Tiene el disparo! ¡Tengo ser 3-1! ¡Tornes más! ¡Y esto va subiendo! ¡Rebasa al defensor! ¡Ahí está! Ponemos allá a Emery. ¡Ahí está como Mazinger metiendo los puños! ¡Madre mía, fequil! ¡Sale como loco! ¡Para robar el balón! ¡Al delantero! ¡Ahí está todo el mundo aquí bien cerrado! ¡Ahí está el autobús aquí bien cerrado! ¡No, poco, poco, eh! ¡Pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas! ¡Qué oportuno! ¡Puede aprovechar! ¡Chuta a puerta! ¡Afuera! ¡Hemos ganado, chicos! ¡El primer partido de la FUT Champions! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Qué locura! Bueno, chicos, como sabéis, me voy al siguiente y os lo pongo aquí en el tirón. O sea, lo de siempre. Dejarme que os explique. Se me ha quedado internet en el segundo partido, con lo cual lo hemos perdido. Bueno, se me ha quedado internet. No ha encontrado un pequeño fallo en el ordenador de un driver. Y pues se ha apagado con el pantallazo azul. Entonces, pues, nos hemos visto... No. ¡Madre mía! Gente más poco inteligente, tío. Con lo hago con la equipación esa del bigote. ¡Qué pesados! Bueno, me he visto obligado a no ponerle, porque no se hablaba directamente. Me he visto obligado, pues, a no ponerle, porque se ha caído. No se ha grabado bien. Entonces, pues, no merece la pena ponerle. Vale, equipo fuerte español, ¿eh? Fuerte, fuerte. Gameiro y Bacambú arriba. ¡Let's go! Vamos a intentar ganar este. Nos ponemos con 2-1. En el segundo, en el que se me ha jorobado, se me ha ido. En el minuto 90 íbamos 0-0. Vamos a la prórroga otra vez. O sea, otro prórroga subís comido. El equipo ha apostado por el 4-4-2 con Rombo. Prácticamente, ¿cómo lo ves? A mí me encanta este dibujo. Si el media punta que tienes es de calidad. Y en este caso, sí que lo va el Manolo. ¡Peligro, peligro! Vaya entrada, chaval. Entrada con falta. Pero saca de tarjeta, por Dios. Vale, va la madre que me parió. Y se llevó al jugador por delante. No sé si hubo intentado. No sé, a lo mejor ahora que lo veo. Vale, va a hacer la guarrada. Entonces, nosotros vamos a hacer otra cosa. ¡Uy, qué pena, tío! Pues había salido bien, la verdad. ¡Uy, macho! ¡Busca el hueco para chutar! No consigue apoderarse de la pelota. Podría haber una buena ocasión. ¡Luis Gustavo! Bueno, nos estamos teniendo al momento. En el partido de antes, en el que se me ha ido, hasta minuto 90 hemos llegado los dos con cero tiros, ¿eh? Los dos. O sea, yo he tirado, pero no he tirado a puerta, que es lo curioso en mí. Que con todo lo que tiro, pues en ese partido tiro cuatro veces. He tirado a una puerta, a lo mejor sí. Pero que no he tenido las oportunidades que... Con las que suelo contar. Eso es lo que me quiero referir. ¡Que ataja la bola a la percepción! ¡Qué bien lo he visto, macho! Sorprendido hasta a mí mismo. Bueno, y que luego el pase saliese también. ¡Busca el gol! ¡A las inmediaciones de la portería contraria! ¡Se... ¡Gooooooool! ¡A la salida ahí es muy bueno! ¡Busca el gol! ¡Ha conseguido ser el primero en alterar el marcador! ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Juanfran! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse! ¡Ojo! ¡Que es un buen empate! Ahí está. Macanbú muy fuerte, ¿eh? ¡Macanbú está... Atención, saque de banda a la pelota ha tocado en uno de los... Posiblemente acabe probando algún equipo de la Liga Española. No sé cuándo, ¿no? Pero me haré probar. Cada vez más cerca de la portería rival. Hace tiempo que se lo toloquen equipo. ¡Vaya pase, señoras y señores! ¡Allá va! ¡Buen, Castro! ¡Se va a reanudar el juego, el de la esquina! ¡Mete los puños! Y de ese balón no hay que dejarle que se dé la vuelta. Es lo más... Menos mal. Hasta aquí lo veo, Gustavo. Cerrando. ¡El balón cambia de colores! ¡Eso sí! ¡Vamos, Belarabi! ¡Todo de magia, Belarabi! ¡Bueno! ¡Ojo con ese! ¡Ay, al palo, tío! ¡Buen rebote! ¡Su velocidad! ¡Pueba suerte! ¡Eso es! ¡Córner! ¡La pelota golpeada en uno de los hombres! ¡Que defendían! Estamos jugando bien, pero... ¡El balón que lo ha suelto! ¡Kevin Gameiro! ¡Ay, está creando peligro! ¡Vaya corte más bueno! ¡Vaya corte, Wendell! ¡Te como lo que quieras, niño! ¡Vaya corte acabas de hacer! ¡Buah! Se hace para tirar las faltas. ¡Sí, sí, sí! También se saque de centro, pero el problema es que tengo un tiempo muy grande en el primer palo. ¡Paco, que pase tan fantástico! ¡Hombre, no! ¡El rival la pelea y se hace con el esférico! ¡Pisek! ¡Está en disposición de disparo! ¡Chicharito! ¡Para adentro! ¡Ah, con un blanco está bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Está nervioso! ¡Y eso mola! ¡No saca tarjetas, tío! ¡Se les han olvidado! ¿Dónde dejó las tarjetas usted, amigo? ¿Dónde? ¡No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara! ¡Me deja pedir lanzadores, ¿sabes? ¡Van por detrás y se están quemando! ¡El público no aguanta ni una pérdida de tiempo más! ¡Ese es el papel que tienen que jugar! ¡Pero a ver si el árbitro corta esto con alguna tarjeta! ¡Io le estaba dando a pedir el segundo jugador para hacer una jugada ensayada! ¡Y nada! ¡Madre mía, Castro! ¡Dónde casi la pone! ¡Qué pasa que no hay suerte en eso! ¡Uh! ¡Qué pena! ¡Qué acaba de hacer! ¡Lolo, lo, lo, lo! ¡Qué guapo! ¡Ah, que hay que saltar porque está solo! ¡Bueno, Toplak! ¡Peligro, peligro! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Balón dividido y busca el gol! ¡Qué bueno es! ¡Madre mía! ¡Es que es buenísimo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Le ha dado un efecto perfecto! ¡La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable! ¡La renta ya es bastante considerable! ¡Oigo! ¡Otra tarjeta más! ¡Por fin! ¡No! ¡He dicho no la tarjeta más! ¡No! ¡Otra falta más! ¡Por fin tarjeta! ¡Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos! ¡Ay! Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta! ¡A este paso, señores y señores! ¡Voy a perder la cuenta de los córner! ¡En pantalla tenemos los córner de los dos equipos! ¡A este paso, no! ¡A este paso! ¡A este paso! ¡A este paso! ¡A este paso de repaso que le hemos pegado aquí el amigo! ¡Jugando bien encima! ¡Vamos con más fútbol! ¡Qué es lo más interesante de esto! ¡Le recordamos que estamos presenciando en vivo la jornada de la FUT Champions! ¡Lo que os dije en el primer episodio! ¡Siempre empezábamos 0-4! ¡No entra en zona peligrosa! ¡Nos pondríamos 2-1! ¡Porque nosotros se nos ha ido! ¡No sé qué hubiese pasado la prórroga! ¡Yo regresé en el partido no subisimos ya los penaltis! ¡No sé! ¡No se abriendo la opción de la banda! ¡Me gustaría saberlo! ¿Sabes? ¡Porque no se me hubiese jodido! ¡Pero yo creo que ese partido no subisimos ya los penaltis! ¡Porque estábamos los dos ya para el arrastre! ¡En cuanto a cansancio! ¡Y en cuanto a porterías estábamos nada! ¡De verdad! ¡Qué suerte! ¡No ha sabido trenzar la jugada de ataque! ¡Hay que trabajar más! ¡Esa conexión de pases! ¡Sócrates! ¡Chicharito! ¡Pisek! ¡Entra en zona de peligro! ¡Ahí va a vanar al otro lado tío! ¡Falta que ha decidido libre que se ejecuta cuando el árbitro lo decrete! ¡Bará! No sé si estamos jugando en ofensiva, defensiva, equilibrada... ¡No tengo ni idea! ¡Filipe! ¡Es que ni me entero! ¡Koke! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Koke! ¡Puede jugarla con sus compañeros! ¡Buena acción defensiva en zona de extremos! ¡Belanavi! ¡Hernández! ¡Ahí puede haber! ¡Tienen que hacer falta para parar al contrario! ¡Nada le jonde el balón y ya está! ¡Intenta sorprender con un saque muy rápido! ¡No sé si sabes! Diego, sí, le empujas, le metes un empujo en la espalda, sí, posiblemente si sea falta. ¡No vamos a quejar mucho! El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él. Cada vez más cerca de la portería rival. ¡No consigue robar la pelota y será saque de banda! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡Chicharito! ¡Belanavi! ¡Pisek! ¡La jugada lleva peligro! ¡Buena pelota al hueco! ¡Supera su marco! ¡Qué ocasión tan buena! ¡El archiparadón del portero! ¡Joder! ¡A suerte! ¡Eso va para dentro! ¡Pore con Oblianca, tío! ¡Gol del mexicanito! ¡Gol de Chicharito! ¡Pore con Oblianca! ¡No se vive a abandonar el puesto de trabajo, Paquito, siempre te lo digo! ¡Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el guardameta! ¡El guardameta tiene que estar entre los tres palos! ¡Eso lo sabe todo el mundo! ¡Es que yo no sé dónde iba este tío! ¡No es normal encontrarse un público tan callavito, González! ¡Así es, Manolo! ¡Pero es que hoy han tenido pocos motivos para... ¡Eso también te lo digo, eh! ¡Cambios surre el Conoblianca yo creo que iba a ser mucho más fuerte para el equipo! ¡Pero no te creas, eh! ¡Ay, me la lío! ¡Presionante! No juraba de recordar un Conoblianca algo mejor, o sea, aquí no es malo, ¿sabes? Juega bien, pero yo no sé si es que a lo mejor tiene un gaf encima grave que le he metido o algo, tío, porque es que los goles y demás... No, no, no lo metes, se ha metido medio goles, obviamente, pero no sé cómo que le falta... Lo que me pasaba con Churro me sigue pasando con este... No sé, pasa, es una mierda que ha sido yo, pero es un fallo mío. También tengo muchos fallos Yo que se los atribuyo a los jugadores Para no ser quien me responsable Pero No sabéis, ¿no? Nada, déjame apetecer ya que se acabe este partido En los siguientes Nada, nada Si éste no saca mareas Madre mía, tú Por eso no saca tarjetas Es que es la leche Ahora juego Más claro el agua Empieza a meter la baja aquí el amigo Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión No consigue apoderarse De la pelota Qué pena Chavales Es hora de que ponga ya Aquí, atrás, bien Hernández ¡Ay, qué pena! Está muy buena la chicha Drassler Isco Felipe Luis Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla Llegamos al final del encuentro Con una superioridad más que notable ¡Ay, casi me sale la vaselina con la cabeza! Tiene que hacer un poquito más de fuerza, tío Están muertos Están todos muertos Mío, bueno Algunos aguantan más o menos No le quiero hacer para el chico Mira, gol Vaya golazo ha metido, eh Vaya golazo, vaya golazo Lamentable Ha metido gol en propiamente Ha, ha sido propia puerta Está bien, Sócrates No te preocupes 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 Vuelve a robar el balón Tras ponerse El partido 4-1 Partido como que ya me está aburriendo Lo juro No puedo ver que vaya ganando Sino porque lo cuento con una historia ya Entonces pues quiero centrarme ya en el siguiente Ahí puede haber una oportunidad Baja donde me mete de 3 Me pone solo a 1 Desde ahí le pueden hacer Un auténtico roto Unas malas tirando a faltas Hemos dicho, ¿no? Por cierto no me deja Me estaba bloqueando Si, no me deja Mite me bajo los palos La guarrada Arriba le gusta Vamos a calmar ya el partido La bola que vuelva a sus pies Chicharito El árbitro ha decidido añadir 3 minutos Por lo que yo me esperaba Manolo, sé que no me haces ni caso 3 minutos Ni uno más Ni uno menos Chicharito Hoy está creando peligro ¡Qué peligro tiene! Bueno Nos calla la boca Conoblianca Chavales Encima pegando en el post Ahí con intriga Para que si lo falla Le dije Conoblianca malo Pero no Toma Bueno Perfecto chicos Pues hasta aquí el vídeo Normalmente me trae 3 partidos Pero hoy no Porque como el segundo Se ha ido a tomar por saco Pues hoy no vas a tener 3 partidos Van a ser 2 No obstante Nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau